Ese espectáculo dantesco que hemos visto hoy en la alcaldía de Pamplona, es un espectáculo dantesco. Vamos a ver una foto fija y declaraciones de todo lo que está pasando y cómo Sánchez directamente mete a los filoterroristas, a los que mataban a españoles por la espalda, los mete a las instituciones sin tener el respaldo, ojo, sin tener el respaldo del pueblo de Pamplona. Una auténtica vergüenza. Vamos a ver el siguiente vídeo. ¿Cree que Pamplona puede ser, en algún modo, para un lado o para otro, algún cambio de cromo por el gobierno de Navarra? No, rotundamente no. Ahí tenemos a la responsable socialista directamente diciendo no, rotundamente no, no va a ser un cambio de cromos entre Bildu y el Partido Socialista por el gobierno de Navarra. Claro, los de Bildu y Tarras les han dado al gobierno de Navarra y al PSOE, y al PSOE le da al gobierno de Pamplona a los Bildu y Tarras. Miren lo que dice Puente. Dice que apoya el pacto de PSOE con Bildu en Pamplona porque es un partido progresista y democrático. O sea, que un partido que representa, según el Tribunal Supremo, que es el brazo político de una banda armada, que es un partido progresista y democrático, es que no podemos permitir esta prostitución de las palabras, amigos. Vean a este tipo diciendo lo siguiente. Bien, yo pensé que esta pregunta, al ser tan concreta, no iba a dar para hacer demagogia, pero sí le voy a decir una cosa en relación con la alcaldía de Pamplona. Mire, en pocos días habrá en España otra alcaldía más progresista en nuestro país y una menos de derechas. Por tanto, yo le digo sin ningún complejo que no tengo ningún problema, ninguno, en que un partido progresista y democrático de este país se haga con una alcaldía de una capital de progresista. Pues no, claro, no tiene ningún problema en que un partido que defiende a los del tido la nuca, a los encapuchados, consigan una alcaldía en España. Pero escuchen a Pachi López porque directamente niega haber negociado la moción de Pamplona antes de la investidura. Escúchenlo. Pues la verdad que no conozco los detalles y creo que mis compañeros de Pamplona van a salir esta mañana a explicarlos. Lo único que sabíamos es que era un ayuntamiento paralizado, un ayuntamiento con un equipo de gobierno incapaz de llegar a ningún tipo de acuerdos con nadie, sin presupuestos durante tres años y supongo que eso habrá influido. ¿Lo habían pactado con Bildu antes de la investidura? No, no, no. Y luego, como digo, mis compañeros de Pamplona hablarán de eso. Bueno, pues claro, ya está investido Sánchez. Seguro que lo han pactado antes porque así es el Partido Socialista. Es un partido que miente más que habla. Y han metido a los filotarras en una de las capitales de provincia más importantes de España. Tenemos al otro lado de Sky a doña Esperanza Aguirre. Buenas noches, doña Esperanza. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, primero quiero hacer una pregunta. Ya que estuvo usted en Argentina, en esa toma de posesión del señor Milley, digamos, ¿qué vio allí? ¿Vio mucha energía positiva, muchas ganas de cambio entre los argentinos? Bueno, no cabe duda de que ha sido la mayor demostración de ganas de cambio de toda la historia de Argentina. Javier Milley ha tenido más votos que ningún otro presidente en la historia de Argentina. Y ver cómo estaba la gente de ilusionada y de entusiasmada, a pesar de que el discurso de Javier Milley lo que dijo era la situación terrible económica que le habían dejado y cómo no tenía más remedio que hacer recortes y evitar que el gasto se siguiera disparando y por tanto la inflación subiendo, porque la inflación sube y porque le dan a la maquinita de hacer billetes. Y bueno, el entusiasmo de la gente era indescriptible, en mi opinión. Javier Milley fue en un coche descapotado desde el hotel donde estaba hasta el Congreso, hasta la Asamblea Legislativa y fue verdaderamente impresionante. Y luego, una vez en la Asamblea Legislativa, pues los aplausos fueron atronadores. Y es verdad que Javier Milley es un fenómeno verdaderamente extraordinario. Y yo, como liberal, pues estoy muy contenta. Más que nada porque nos ha venido en un momento que en España estamos verdaderamente en un momento muy difícil, en el que se ataca la separación de poderes, en el que, como ha dicho usted muy bien, un ministro dice que Bildu, los herederos de los etarras, los que ponen terroristas en sus listas, cuarenta y tantos y varios de ellos con delitos de sangre, los pone en las listas electorales y dice el ministro este de Transportes que es que es un partido progresista y democrático y que él no tiene ningún complejo en entregarles la alcaldía. Y encima una mentira, porque acabo de ver un noticiario en una cadena de televisión donde Pedro Sánchez niega totalmente que le vaya a dar la alcaldía a Bildu, claro. Dice, no, se le ha dado un partido conservador a UPN, pero había pactado ya con Bildu. Por eso son tan secretos los pactos con Bildu que le iba a dar la alcaldía de Pamplona. Y ahí está Bildu. Ni siquiera es un gobierno de coalición con el Partido Socialista. Es Bildu en solitario que ha perdido las elecciones. ¿Puede ser este primer cambio de clomos de la alcaldía de Pamplona, el siguiente cambio de clomos, puede ser que el PSOE lleve a Bildu a presidir el gobierno vasco? Pues no tengo ni idea, pero vamos, no lo descarte usted. Y lo que yo no descarto en absoluto es este ataque a la separación de poderes, este señalamiento de los jueces, que yo creo que requiere que hagamos inmediatamente una manifestación para defender a los jueces españoles, para defender lo que es el Estado de Derecho, que consiste en que el señor Sánchez no puede mandar en la justicia. Y en que esto que han decidido, que han negado primero, pero que han reconocido los de Junts, que van a juzgar a los jueces en el Parlamento, eso que llaman el lawfare es el disparate más grande que puede existir. Y por eso digo yo que cuando estamos en este momento tan difícil en España, en el que tenemos que resistir y vamos a resistir, y como dijo el premio Nobel, el que resiste gana. Claro que vamos a resistir, pero estamos en un momento muy difícil. Y nos ha llegado la noticia de la victoria de Milley, que para mí ha sido una enorme alegría. Y ojalá acierte y ojalá saque a Argentina, que a principios de siglo era el país más rico del mundo, le saque de esta situación terrible del 49% de pobreza, del 10% de indigencia, donde yo he visto cosas que no había visto hasta hoy. Yo he estado nada más que tres días, pero he visto dos veces a personas, a jóvenes sobre todo, comiendo de la basura, no rebuscando en la basura, comiendo de ella. Y verdaderamente confío, espero y deseo que Milley devuelva a la Argentina la senda de la prosperidad y de la libertad. Le voy a hacer una última pregunta. ¿Qué le ha parecido que el presidente del Partido Popular Europeo, el señor Weber, haya anunciado que van a iniciar una comisión de investigación sobre la amnistía después de un pleno bronco donde Sánchez directamente ha huido de nuevo y ha hecho el ridículo, se ha demostrado como lo que es, el patal de turno? Yo me alegro muchísimo de que Manfred Weber, que es el presidente del Partido Popular Europeo, haya hecho esta declaración y vaya a constituir una comisión de investigación. Creo que es lo menos que puede hacer Europa. Es lo que han hecho con Polonia y con Hungría, por cosas muchísimo menos graves que las que está cometiendo el gobierno de Pedro Sánchez. A mí me parece que la comisión de investigación en el Parlamento Europeo será bienvenida, pero creo también que tenemos que hacer las comisiones de investigación aquí, en el Senado, que para eso tenemos la mayoría absoluta, y ya el presidente Feijóo ha anunciado una. Creo, para comenzar inmediatamente, y va a pedir la comparecencia de muchas de las personas a las que los socialistas han dado altos cargos, que los llamarán para que comparezcan.